La obsesión de muchas personas por lucir más jóvenes es cada vez mayor y siempre quieren eliminar cualquier señal de envejecimiento que aparezca en sus rostros. Es por eso que cada día existen más productos y más servicios que forman parte de una industria multimillonaria que promete eliminar arrugas, estirar la piel, aclarar las manchas y quitarle años al rostro. Pero lo que muchos olvidan es que la verdadera fuente de la juventud está dentro de nosotros.